Motobuzzi presenta su nueva motocicleta Trail denominada V85TT para competir justamente en el segmento de las Trail. Se presenta justamente con un aspecto retro conjugando presente y pasado. La V85TT equipa un motor de 853 centímetros cúbicos que entrega una potencia de 80 caballos de fuerza que viene justamente con el sistema de tracción a cardam, tiene un peso en seco de 208 kilos y tendrá tres modos de manejo, carretera, lluvia y campo. Motobuzzi V85TT Motobuzzi V85TT Con la TT Guzzi busca recuperar los valores del todoterreno, el enduro de los 80. Lo hace creando una subcategoría nueva en las Trail que han llamado Classic Enduro, moto con carácter y autenticidad sin duda. Motobuzzi V85TT Además tenemos una instrumentación digital con conectividad con nuestro smartphone, control de crucero, modos de conducción, faros LED y su depósito de 23 litros nos asegura una buena autonomía para nuestras aventuras, dentro o fuera del asfalto. Sobre la habitabilidad, los mandos de la Motobuzzi V85TT son de aspecto moderno y funcionamiento bastante preciso. El manejo del cuadro de mandos es sencillo y además opcionalmente se puede incluir la unidad de control MGMP y con la app Motobuzzi MIA integrar completamente las funciones con smartphone, reproducir música, recibir llamadas, interconectar cascos y mostrar en pantalla indicaciones de navegación GPS mediante pictogramas. El voluptuoso depósito y el doble faro redondo delantero le dan a esta GUSI junto a su característico motor y el bastidor tubular una presencia imponente y diferenciada de todo lo que tenemos actualmente en el mercado. En Motobuzzi lo han querido bautizar como Classic Enduro, una filosofía que abraza elementos inherentes a la filosofía de la casa de Mandelo del Lario. Los adereza con llantas de radios, cardán y unas prestaciones comedidas para un producto al alcance de prácticamente todos y deseada por muchos. La luz diurna LED del faro delantero que simula el perfil del águila de la marca, la doble óptica tridimensional del piloto trasero, el escape elevado y el cuadro de mandos digital le dan el toque moderno. Trail con sabor añejo. La estética de la Motobuzzi B85TT es una de las más redondas como conjunto de todas las que se han presentado para esta temporada. Si en fotos cautiva, en persona enamora. Y es que pese a sus curiosas proporciones, el maridaje entre elementos de aspecto clásico y otros modernos funciona a las mil maravillas. La Motobuzzi B85TT llega animada por un motor bicilíndrico en V de 850 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia de 80 caballos con un par de 80 newton metros para un conjunto de 229 kilogramos en el que no falta una horquilla invertida de 41 milímetros y un equipo de frenos Brembo con discos de 320 milímetros mordidos por pinzas radiales de 4 pistones al frente y un disco de 260 milímetros en la saga accionado por una pinza de 2 pistones. Y hablando de la motorización, equipa el motor bicilíndrico en V que se ha reformado en su totalidad. Partiendo del mismo bloque se ha incrementado la cilindrada hasta 853 centímetros cúbicos con cárter con funcionamiento semiseco, cigüeñal aligerado en 1,3 kilogramos, pielas y pistones más ligeros, doble bomba de engrase, válvulas de admisión de titanio, inyectores de aceite en la falda de los pistones y un sistema de recuperación de gases pensado para superar la normativa Euro 5. Con todas estas modificaciones se ha conseguido un motor que ofrece 80 caballos de potencia a 5.000 revoluciones. En la práctica eso se traduce en una moto rutera agradable con una respuesta dulce al puño derecho aunque se puede modular a través de la electrónica con tres modos de conducción, carretera, lluvia y off-road. Aparte de esto se ha buscado un funcionamiento aún más mainstream con la adopción de una nueva caja de cambios de seis relaciones y un eje intermedio con funcionamiento elástico para aplacar los golpes mecánicos en la transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!